Con el tradicional pregón de apertura de fiestas, el Cantón de Atacames dio inicio a sus celebraciones por los 24 años de cantonización, programa efectuado en la tarde del último miércoles. Estoy muy contento de iniciar este pregón con la participación de las escuelas, con la licencia pasiva de todos los ciudadanos del Cantón de Atacames que se han dado cita a esta iniciativa de las fiestas del pregón. El alcalde de Atacames, Bayron Aparicio, destacó la participación de los estudiantes que con mucho esmero efectuaban las comparsas como un justo homenaje a las conmemoraciones cantonales. El comisario municipal, Adriano Sosa, comentaba que los policías municipales estaban brindando todo el apoyo a esta actividad y felizmente no se habían reportado novedades negativas. Y dándoles pues a la comunidad Atacameña, invitándoles a esta actividad, a toda nuestra población, como son parroquias y recintos, comunidades que vengan a disfrutar. Ya antes de tener ustedes el técnico de la fiesta, y ahí se va a ver cómo está estipulado todo. Y mira cuánta cantidad de gente que se está divirtiendo, está mirando hasta el lindo espectáculo, aunque yo estoy asombrada mirando qué bello se ha pasado el alcalde. Y el señor que ha organizado esto, como es el señor de Cultura, muy bonito programa. Sandra Castillo de esa manera destacaba la expectativa que estaban generando entre la ciudadanía el desfile de comparsas que en ese momento se efectuaba. Para el próximo año, la próxima fiesta, que se incentiven más, que hagan más, que se alegren más, porque está bonito, pero entre más se incremente es mejor para el pueblo. Claro, me parece algo muy bonito, como siempre, todos los años se brinda para nuestro cantón y el deleite de todos. Viendo homenaje a Atacame es una ciudad que nos da todo y de alguna manera tenemos que rendirle homenaje y entregar algo de lo que nos da. Claro, viendo a ver cómo está por el evento. Me parece bien porque es la cantenización de Atacame. Varios de los espectadores calificaban como positivo el programa folclórico, sin embargo consideraban que se puede hacer mejor. Porque día a día o año a año se está perdiendo lo que son las fiestas, la cultura y eso, porque ahora se ha escuchado poco de estas fiestas, pero al menos así se está empezando bien. Que mejore, vaya para adelante. Vamos a mejorar muchísimo porque más allá de reglamentos que nos pongan para poder participar de un pedagón, están las ganas y el chivismo que pongamos para él. Debemos mejorar muchísimo, eso está por mejorar, copiar las ciudades grandes y mejorar. En todo caso esperaban que las festividades continúen y culminen con la felicidad que los atacameños esperan. Esperamos el resto de días que esté súper bien y que todo salga espectacular y hay que disfrutar de la fiesta. Y que viva Atacame. Que lo disfrutemos con la mayor conciencia y de disfrutarlo. Y hay muchas formas de disfrutar, no necesariamente tiene que ser en Algarabío, sino simplemente disfrutarlo. Que viva Atacame, muchas gracias a usted. En Atacame, Diana Bravo, su noticiero.